Inicia la convocatoria de inscripciones 2021 en Indy. Estudia cine sábados y domingos. Modalidad online y presencial. Estudia guión, producción, historia del cine, fotografía, sonido, dirección, cinefotografía, postproducción, documental y más de 20 asignaturas de cine que llevaremos en tu proceso de formación. Incluye descuentos en equipo profesional y workshops adicionales. Filma, produce y dirige tus propios proyectos. En 35 milímetros y digital. Solo en Indy. Contamos con bolsa de trabajo. Somos la escuela con más prácticas. Porque la práctica hace al cineasta. Centro de Estudios Cinematográficos Indy. Iniciamos en enero 2021. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!